Y nos pegó fuerte en las carreteras, ya decía la arquitecta Patricio Izquierdo, lamentablemente, o lo decía también Hortencia, con el socavón en la vía express, desviaron desde ahí, desde Coaunáhuac, todo el transporte pesado que se movió por todas las carreteras internas nuestras, que acabaron entre la lluvia y el sobrepeso de esos vehículos, que no transitaban por ahí, sino que los mandaron por ahí porque no podían transitar en la vía express por el socavón. Nosotros sufrimos un daño grande de carreteras. Hay dos tipos de inversión de carreteras, les informo. Una que hace SCT, que aparece en el presupuesto año con año, y siempre la discusión o la plática con ellos es que no nos hagan tramitos de dos kilómetros, un kilómetro, tres kilómetros, sino que hagamos carreteras completas. En términos de carreteras, vamos a preparar un plan carretero que vamos a anunciar para ejercerlo dentro de los fondos de reconstrucción. Vamos a ponernos de acuerdo bien para poder implementar por lo menos lo que nos toca como gobierno del Estado a reparar las carreteras y dejarlas bien. Bueno, yo creo que la de Galeana a Tequesquitengo va a ser muy importante para todos, ¿no? Va a ser de cuatro carriles, la vamos a terminar, se está por terminar ya, y estamos, desde que llegamos, pues hicimos la de cuatro carriles de aquí de Teques a Tlatenchi, y nos falta el tramo de entrada de Tlatenchi hacia Jojutla. Y la de Galeana, que va a quedar muy bien, ¿no? Ahora que estuve ya con ustedes, va a quedar muy bien, va a ayudarnos mucho a toda la actividad económica también, ¿no? De la zona cañera. Y voy a presentarles en Jojutla, compañeros, estas semanas que vienen, el plan de reconstrucción de todo Jojutla en términos de las calles, la entrada a Jojutla, todo lo que, no vamos a dejar igual Jojutla, ¿no? Vamos a cambiar, no solamente vamos a reparar las casas, sino vamos a dejar, no, muy bonito la cabecera Jojutla, sin postes de luz afuera, con, bien hecho, con banquetas y más amplias y con un concreto todo para que se pueda lucir lo que es la capital, la cabecera cañera que es Jojutla, ¿no? Históricamente ha sido la cabecera y la zona comercial. Y, bueno, pues si nos mandó este mensaje de naturaleza destruyéndonos tanto Jojutla, pues vamos a levantar un nuevo Jojutla ahí, que se vea que ese Jojutla es diferente al que estaba antes del 19.